Están en el evento en el certamen de belleza más importante de la cuna de la bandera. En Iguala Guerrero estamos por celebrar la fiesta más importante de nuestra ciudad. La Feria de la Bandera edición 2019 Donde la belleza de nuestras mujeres igualtecas es la esencia a celebrar. Sean bienvenidos a la presentación ante la sociedad de las seis candidatas contendientes para conseguir la corona de la Feria de la Bandera 2019. La Feria de la Bandera 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 La belleza de nuestras mujeres igualtecas ya se ha hecho incluso de talla internacional. Un aplauso a las mujeres de Iguala Guerrero que por su gran talento, su belleza, su inteligencia y tesón como mujer ha salido avante en la digna representación de nuestras reinas de la bandera. La Feria de la Bandera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.